Prometo serme fiel Prometo no engañarme Prometo no mentirme Prometo tomarme en serio Me voy a prometer No llevar la carga de los recuerdos No cargar la angustia de los rencores No quitarle las sonrisas a mi corazón Me voy a prometer No vestirme de gris para ser serio No tenerlo en mis pensamientos No quitarle aire a mi suspiro Prometo serme fiel Prometo no engañarme Prometo no mentirme Prometo tomarme en serio Prometo no estar donde no me guste Prometo entregar mi arte Y no silenciarlo Prometo respetar mis ideales Para el bien Prometo utilizar mis pensamientos También Prometo suspirar Cuando deba hacerlo Prometo llorar Cuando sea el momento Prometo no correr Para huir de algo Prometo comprender Y ayudar en algo Me voy a prometer No llevar la carga de los recuerdos No cargar la angustia de los rencores No quitarle las sonrisas A mi corazón Prometo serme fiel Prometo no engañarme Prometo no mentirme Prometo tomarme en serio